Ganchas Moka Sea lo nuevo de Panta Divina planta debe ser Si es constante el quererte y volverte a aprender Que llevo hoy de rama santa Quiero el buen sabor del humo que me encanta Deja mal los rollos y lialos ya Gracias a Lomón por la buena ganta ¿Qué vas a hacer? Si no llegan las tres Comido que te ves Dale fuego al verde Ganchas Moka Para la levitación que te provoca Buena vibración Ganchas Moka Con tabaco cartón Ganchas Moka Ganchas Moka Para la levitación que te provoca Buena vibración Ganchas Moka Con tabaco cartón Ganchas Moka Ganchas Moka ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sentado con tu té Ganchas Moka Con algo de beber Ganchas Moka Con tabaco cartón Ganchas Moka Ganchas Moka ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hasta el amanecer ¿Qué vas a hacer? Ganchas Moka Ganchas Moka ¿Qué vas a hacer? Ganchas Moka Para la levitación que te provoca Buena vibración Ganchas Moka Con tabaco cartón Ganchas Moka Ganchas Moka Para la levitación que te provoca Buena vibración Ganchas Moka Con tabaco cartón Ganchas Moka Ganjas Mocha Ganjas Mocha